Soñar no cuenta nada Traime la memoria Quiero buscarme pa'l demonio Hace un contrato con la Sony Hacele la casa a mami Da una vuelta en Miami Vivimela de Tony Hace un álbum con Bad Bunny Y que mi carrera suba más rápido que Sony Vestirme de palma Y cuando vaya lo que a mí Que mi familia esté bien Y to' mis panas también Anda en aviones privados cuando no haya que hacer Y deja de amanecer Bulliando en la PC Tira un tema mensual y que se pegue normal Y los que no me conocían que se vuelvan mi fan Mi cuenta de Spotify con 50 millones mensual Que bien sería, que bueno que no cuesta soñar Que heavy sería andar manejando un Roll Royce Andando en la avenida como quiero y como soy Que a mami no le pase nada de lo que prometí Que si yo estoy aquí es gracias a Dios y gracias a ti Que heavy sería andar manejando un Roll Royce Andando en la avenida como quiero y como soy Que a mami no le parte nada de lo que prometí Que si yo estoy aquí es gracias a Dios y gracias a ti Me imagino un featuring con el daddy Filmo una película flow escari Tengo un pequeñito así como Chari Tengo en mi estudio así como post daddy Llega a los party montado en Ferrari Con un flow de Gucci o si no de Almani Que sin llamarla me frené la mami La más buena del blog que se ponga pa' mi Y antes que la vida se acabe quiero una vuelta por tu vallelo por Will Haciendo pila de cero cero Y se sepa los temas míos desde principio al final Sería heavy si, sería fenomenal Comprame una cadena de oro con la R de medalla Una villa frente a la playa y un yate pa' cuando vaya La vuelta por las Bahamas Bandeando con los panas Y si el tiempo no alcanza no es nada volvemos mañana Yo quiero cantar en el estadio que tiene más grande Europa Que se acabe en la taquilla y queden gente afuera Esperando que yo salga y se tiren fotos conmigo Es un sueño que yo tengo ojalá y que se cumpliera Que heavy sería andar manejando un Roll Roy Andando en la avenida como quiero y como soy Que a mami no le parte nada de lo que prometí Que si yo estoy aquí es gracias a Dios y gracias a ti Que heavy sería andar manejando un Roll Roy Andando en la avenida como quiero y como soy Que a mami no le parte nada de lo que prometí Que si yo estoy aquí es gracias a Dios y gracias a ti Soñar no cuesta nada Y recuerda que si tu trabajas duro Y confía en Dios Los sueños se cumplen Describete Reiner La memoria Raiden La memoria La memoria La memoria Gracias por ver el video.